Abra cadabra Hey, you know what time it is Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Es super final again Y abra cadabra que tu pierna se abran Abra cadabra que tu pierna se abran Abra cadabra que tu pierna se abran Con esta palabra, con esta palabra Abra cadabra que tu pierna se abran Abra cadabra que tu pierna se abran Abra cadabra que tu pierna se abra You know what I'm at Tengo el trukini Como el mago Houdini Le quito el panty bien tranquilini Oye nena let me try Que vengo como un samurai La agarro y sí Baby yo te pongo en ecstasy Esto no es una hipotesis Yo te hago una metamorfosis Tú sabes que no soy cursí Abra cadabra que tu pierna se abra Abra cadabra que tu pierna se abra Abra cadabra que tu pierna se abra Con esta palabra, con esta palabra Abra cadabra que tu pierna se abra Abra cadabra que tu pierna se abra Abra cadabra que tu pierna se abra What is this? Nemase es abra cadabra Tengo una maniobra Que nadie obliga o me cante victoria Que este flow me sobra como una fumigatoria Y hago que mi pueblo se levante en una euforia Y sí, baby yo te pongo en ecstasy Esto no es una hipotesis Yo te hago una metamorfosis Tú sabes que no soy cursí Abra cadabra que tu pierna se abra Abra cadabra que tu pierna se abra Abra cadabra que tu pierna se abra Con esta palabra, con esta palabra Abra cadabra que tu pierna se abra Abra cadabra que tu pierna se abra Abra cadabra que tu pierna se abra Mientras ustedes duermen Yo me quedo trabajando No es que sea pica Pero les estoy ganando Sé que les caigo gordo Pero me importa un caraco Porque ustedes nos escuchan Y yo sueno en todo lado You know what time it is homie Final Respect La mente musical Super final En el otro En el otro Abra, cadabra Abra, cadabra Abra, cadabra Abra, cadabra Abra, cadabra Abra, cadabra